Hola amigos, antes de empezar este vídeo, lo primero es que queremos felicitaros el año. Sí, esperamos que el año 2004, en ese año se cumplan todos vuestros deseos y muchos kilómetros para viajar. Y tanto. Bueno, pues así empezamos. Mi nombre es José. Y yo soy Mari Carmen. Y los dos somos el Rincón del Diván. ¿Hoy qué les vamos a enseñar? Pues hoy les vamos a mostrar nuestro paso por Finlandia. En el último vídeo os anunciamos que nos dirigíamos hacia Finlandia, que fue el de Cabo Norte. Y os vamos a mostrar nuestra ida hacia Finlandia y qué es lo que pasó después. También vamos a dar nuestra opinión sobre Finlandia, los pros y los contras que tiene. Y nos ocurriría algo muy bonito en el camino. Y es que encontramos unas tiendas indias de los amis. Sí, sí, sí. Encontramos unas tiendas. Pues hay más contenido, pero si os quedáis hasta el final, pues lo veréis todos. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, como decíamos al principio, hoy vamos a enseñaros un poquito de Finlandia y vamos a explicaros qué sensaciones tuvimos en Finlandia. No es la primera vez que estamos, así que tenemos un poquito más de caché, un poquito más de experiencia en poder opinar, por lo menos por las zonas donde nosotros estuvimos. Sí, de todas maneras siempre hablamos sobre nuestra experiencia. Cada cual tiene la suya y explicaremos lo que para nosotros es... A ver, no tiene nada que ver con Noruega. Noruega la verdad es que tiene unos paisajes, unos fiordos que te quitan el aliento, unos paisajes que tienen una inmensidad que es diferente, por supuesto, a Finlandia. En el sur son cataratas, fiordos, vegetación y en el norte es páramo inhóspito, pero la belleza es increíble. ¿Qué nos vamos a encontrar en Finlandia? En Finlandia hay carreteras muy rectas, ya los veréis en el vídeo, hemos sacado algo. Muy rectas, mucho pino, muchos bosques y hay pues más de 56.000 lagos. No los hemos visto todos. No. A pesar de eso, de Finlandia, de tener más de 56.000 lagos, claro, resulta muy complicado, porque Finlandia, primero, entramos un poco en la crítica. Sí. Hay dos cosas que no tiene. No tiene, no tiene GLP, nada de GLP y tampoco tiene áreas para autocarravanas. Tiene áreas de servicio. Bueno, ni áreas para autocarravanas. Tiene parkings, a lo mejor te has de adentrar en el bosque, encuentras un parking, a lo mejor está al lado de un río o de un lago, pero no hay servicios ninguno. Entonces es complicado circular por allí. Es muy complicado. Nosotros, como conocíamos la ruta, porque en principio íbamos a explicar que nosotros íbamos a cambiar este año. Nos íbamos a ir a Finlandia desde Cabo Norte hacia los lagos de Inari. Sí, íbamos a bajar por Inari. Pues eso, que cuando empezamos a nos adentramos, el tiempo fue horrible. Vimos que realmente, por mucho que buscábamos, no había sitios para nosotros, para los servicios, porque tú te puedes parar una noche y vas, pero con la autocaravana no nos engañamos. Necesitamos los servicios. Claro, la autonomía de un autocaravanista es entre dos y tres días. Más no, más no, es imposible. Porque tenemos un váter, a no ser que los que tengáis la suerte de tener dos depósitos, nosotros en el anterior autocaravana teníamos dos depósitos. En esta solo tenemos uno. Sí, pero también has de vaciar el agua, ya no es solo el váter, el depósito del agua es lo que es. Una vez que se gasta el del agua, las aguas limpias, has de tirar el otro. Entonces, claro, para ir resumiendo, por la parte de Inari nos encontrábamos algunos campings, algunos estaban cerrados ya en la época que estábamos nosotros. Otros embarrados, que es que era tremendo. Así que dijimos, nos vamos a Piñón Fijo, por lo que conocemos. Y además queríamos visitar una tienda que para nosotros era muy importante y por la otra parte nos da mucha vuelta. O sea, que nos dimos la vuelta, pasamos por Alta y aprovechamos para repostar de GLP y de gasoil y porque ya en esta época que os estamos hablando la calefacción ya estaba cada día. Claro, nosotros, ¿qué pasa? Que como conocíamos la ruta, nosotros ya en Alta repusimos de GLP otra vez, tiramos las aguas grises, llenamos de agua. Así que teníamos una autonomía entre dos y tres días, como máximo. Así que nos planteamos qué visitar. De hecho, más adelante hablaremos dónde estuvimos, porque no recuerdo bien bien qué es lo que van a ver ahora. Ah, van a encontrarse lo que nos encontramos nosotros, que son unas tiendas indias. Sí, sí, sí. De los amis. De los amis. Las encontramos en el bosque. En el bosque, sí, ya lo veréis. Son tiendas muy grandes. Pudimos entrar a trabar. Antes de entrar a Finlandia, hicimos una parada en un sitio que para nosotros es muy especial y para nosotros se va a quedar así como muy especial. Allá tuvimos la suerte de ver renos, muchos renos, rebaños de renos. Bueno, y estuvimos casi casi a punto de tocarlos. Casi, casi, Mari Carmen fue muy atrevida. Lo que pasa es que hubo un momento que supongo que sería una hembra, la marcó. Le hizo un pipi al lado, como diciendo, no te acerques más y ya está. Bueno, pero lo pasamos muy bien, fue muy emotivo. Fueron unos momentos, porque duró poco tiempo, pero unos momentos muy emocionantes, porque nunca los habíamos tenido tan de cerca que se dejaran ver. Así que os vamos a dejar viendo esto que os estamos explicando, pero se me queda algo en el tintero. Bueno, el área donde estuvimos. Ah, el área donde estuvimos. El área donde estuvimos. Allá, ¿qué hiciste? Porque hay muchos. Allá hiciste, pues, cogimos arándanos. Es todo un espectáculo de otoño. Ya veréis las imágenes y tenemos muchas. La verdad es que hemos sacado unas cuantas. Un espectáculo precioso. Todavía quedaban arándanos, cogimos muchos. Los que pudimos ya no quedaban muchos, pero los que quedaban los cogimos. Bueno, cogimos un tupervario o dos para hacer un bizcocho y para hacer tres o cuatro bizcochos más. Tres o cuatro bizcochos más, sí, sí. Estuvimos ahí dos o tres días y nada, os enseñamos esto y seguimos más adelante explicándoos lo que van a ver en el vídeo. En la ruta. Tres o cuatro bizcochos más, sí, sí, sí. Tres o cuatro bizcochos más, sí, sí, sí. Tres o cuatro bizcochos más, sí, 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 sí. Tres o cuatro bizcochos más, sí, 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 ¡Gracias! Estamos en alta reponiendo GLP Miramos el precio 13 litros 20 13,20 211 coronas a 15,99 Ahora vamos a pedir el ticket y vas a poner diesel también Le descontarán lo que hemos gastado hoy Tome la próxima a la derecha Después llegar a su destino Su destino Bueno, ya hemos llegado A ver Podemos... ¿A qué pueblo vamos a ir? A... Tierve... Larsve... Dirección a Finlandia Ya estamos muy cerca, muy cerca de Finlandia Sí ¿Te quedarías aquí a vivir? No, ¿verdad? Mirad Tienes una casita Una cabaña Con barbacoa Para ahí le puedes una camita Con sillas Aquí delante del lago Es que no está nada mal Fíjate que lago Más maravilloso Y... Estados Unidos Música 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 Bueno, hemos llegado a una tienda india. Música 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 Porque ver que un compañero ha acabado así, pues no sabemos por qué fue, pero si por el viento o por algún animal que cruzó o algo, pero ahí está la volcada. Bueno, después de eso hicimos varias paradas, dormimos en un parking. La primera en un parking muy desagradable. En un parking con los camiones, con el motor toda la noche puesto, horrible. Después pasamos otra noche en un sitio muy agradable. Pero ahí sí que dormimos muchísimo. Sí, ya lo veréis. Cuatro grados, pero el lugar era espectacular. Encontramos a una persona bañándose. Bañándose, sí, pero el lugar es tranquilo, pequeñito y espectacular. Que no eras capaz de aguantar la mano en el agua, de lo fría que estaba, y se estaba bañando. No lo pudimos grabar porque fue justo cuando nosotros llegábamos. Y veréis una caseta tipo Casa de la Pradera. Sí. Y bueno, al día siguiente, ya que nos acostamos muy pronto porque estábamos reventados, nos acostamos muy pronto, ya con la fuerza repuesta después del desayuno, nos vamos hacia a ver a unos, no son amigos, pero para nosotros como si lo fueran. Sí, es una tienda que ya habíamos visitado otra vez, pero que nos apetecía mucho de volver para comprar algunos artículos. Es como las tiendas estas de pueblo donde antiguamente tenían de todo, o las del oeste mismo. Esas tiendas que lo mismo te venden garbanzos que te venden la rueda para un carro, por decirlo de alguna manera. Y esta tienda tiene de todo. Yo pienso que es la tienda que abastece toda Finlandia porque es preciosa. Hasta tiene café. Tiene café, tiene donuts. Y bueno, y nada, ya nos veréis que entramos allí como, bueno, allí es para quedarse mucho rato. La verdad es que los finlandeses, estuvimos hablando con pocos, ¿vale? Pero con los pocos que hablamos, todos les pasaba lo mismo, igual que los noruegos. Son gente, yo creo que es toda la gente nórdica, de entrada son muy serios. No saben qué les vas a decir, ¿no? Es como si abordara su intimidad. Pero una vez que rompes esa frialdad supuesta que tiene, son súper, súper generosos. Sí, solo que les digas buenos días. Bueno, Mari Carmen, ¿qué aprendió? ¿El finés? Sí, yo aprendí un poquito cada país que entrábamos. Yo entré y dije, wow, monta, que es buenos días. Y a la hora de irnos, quito, espalión, que es muchas gracias. Pues solo con esas palabras las personas se abren mucho y les gusta y te sonríen. Sí. Es bueno. Entonces, bueno, primero nos tomamos un cafelito en un ambiente súper acogedor. Con música de fondo típica del país. Sí. Y después hicimos algunas compras. Cuando llega el mostrador Mari Carmen para pagar, la mujer ve que algunas cositas son para niños. ¿Y qué hizo? Pues nos regaló un montón de cosas. Aquí tenemos algo. Una muestra, porque la verdad, claro, que después de tanto tiempo... Nos empezó a meter en la bolsa que llevábamos de compras. Bolsitas así de caramelos. Esta está vacía. Esta está vacía, nos la hemos comido porque teníamos curiosidad por probarlos. Estos son cacas de reno. Sí, sí, así, cacas de reno. Están buenísimas. Así se llaman, ¿eh? Se llaman así. Pero bueno, esto es una pasada. Pero eso es una especie de... Es como una uva pasa. Es una uva pasa. Forrada de chocolate. Sí. Y además es un sabor buenísimo. O bañada. He dicho forrada, bañada de chocolate. De hecho, de estas nos dio tres y esta es la última ya. Y luego nos regaló camisetas como estas. Pues no sé si nos puso cinco o seis. Bueno, es para poner... Tiene la... Para poner la autocaravana. Para ponerla en alguna ventanita o en algún sitio que nos guste. La ponía. Sí. Y antes de irnos, pues nos dijo no, no, no. Tomar otro café. Nos hizo sentar. Nos tomamos otro café, otro donut. Y nos trajo un libro. Sí. Un libro para firmar en él. Es un libro que tienen allí de la tienda. Típico de la tienda. Y nos hizo para que nosotros firmáramos. Y bueno, con una sonrisa en los labios ya la veréis. Sí. Es una mujer mayor, pero muy, muy agradable. Bueno, ya forma parte de nuestro recuerdo también. Os dejamos viendo esto y después ya nos despedimos de vosotros. Bueno, pues ahí está el letrero. Y eso es Finlandia. Así que vamos a pasar... Entramos en Finlandia. Entramos en Finlandia y a ver qué tal. Si pensábamos que en Noruega hacía frío, aquí, aquí más, estamos a 3 o 4 grados, ¿no? Yo que sé. No sé, muy poquitos. Hace mucho frío. Muy poquitos. Las montañas de alrededor están nevadas ya. Vamos para allá. No sé si habrá sido el viento. Calculando el recorrido. Se han encontrado con algún animal, se han asustado o algo y... También puede ser eso, ¿eh? Algún hace o reno. Qué susto. Sí, porque esta zona de Arcel, por aquí van poniendo el cartel de... Esta es la frontera, ¿verdad? Sí. Está verde. Esta es la frontera, ¿verdad? Esta estructura. Bueno, y ahí está el... Sí. Bienvenidos a... Suomi, Finlandia. Mi RT2 Se ha llegado, ¿verdad? Ya. Mi RT3 Si hay una zonaíz en Venezuela, sustainablea. Y en esta zona de la barriera social en Venezuela. ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso cuando le sea posible. ¿Qué has visto en la carretera? ¿Qué ponía para aquí? Pues no sé, ponía algo de... como una cámara o algo así. Vale. Seguramente que habrá algún sitio para... Se oye agua, ¿verdad? Se oye agua. ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Negra, negras, negras, negras! ¡Negra, negras, negras! ¡Buen! El flesco es... Hay una plataforma para bañarse, ¿no? Para retirarse. Sí. El agua, pues sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, pues... Esas dos casetitas son lavabos. Esa parece la de la casa de la pradera, pero no, es un váter. Y la otra también. Y esto de aquí de la derecha, pues... Son saunas y la zona de baño que hay allí. Que, por cierto, estaba bañándose alguien cuando hemos llegado aquí. Es un sitio muy tranquilo. No nos va a molestar nadie. Y nosotros tampoco molestamos. Porque ahí al fondo hay casas. Están cerca, pero no molestamos a nadie. Ni aquí llega el ruido de nada. Es un sitio muy tranquilo. Estamos a, creo, unos cuatro grados. Y amenaza lluvia. Bueno, está cayendo. Chiribiri. Ya tenemos la calefacción puesta desde que hemos venido. Esto es Finlandia. Vamos a la calefacción. Oh. Sí. Sí, el cuerno es aquí. ¡Qué va a ver el rey! Mira, esto no tiene nada que ver. ¿El qué? ¿Esos banquitos? Sí, ¿no? No sé. ¡Unleva mayia, Maratin Anábali! Un disperto. Tuve, horrible parte tiene que ver conена. Tuve, chico, se 좀 arrangementakapea. Tuve, yellow ты Expressión. Tú, por la verdad que, en las clara xuyn. Tuve, güey. ¿Estamos vio, ReyơVE. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en una tienda salud. Aquí se está de maravilla. Aquí se puede quedar vengo a vivir. Hay tantas cositas bonitas dentro para ver, para comprar. Y bueno, por 50 centimos un café. Y tienen muy buena pinta y damos fe de que están muy buenos. Bueno, nos marchamos del lugar. Es una tienda increíble. Aquí está el cartelito. Souvenir. Y bueno, otra se queda. Bueno, ¿qué te pareció? Yo creo que, bueno, estamos contentos de haber venido porque hemos sido muy bien acogidos. El hecho de que nos hayamos aprendido a decir buenos días en finés y muchas gracias, pues le ha gustado mucho a la mujer. La pobre ella seguro que no nos ha reconocido, pero nosotros sí que nos acordábamos de ella. Y es lo que ha dicho Mari Carmen. Había gente allá y a nadie le ha regalado nada. Nosotros no le hemos pedido nada. Hasta incluso Mari Carmen le ha dicho, cóbrenos por favor el café. Y ha dicho, no, 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 café, donuts, gratis. Y ha dicho, tomarnos otro café y otro. Y ha empezado a echarnos bolsas para el baby, como le decía ella, para el baby. Pues encontrar una persona que es afable, que es, bueno, que es una buena persona. Bueno, pues, como nosotros Mari Carmen y yo decimos, es una pena que la tecnología no transmita, pues, sensaciones, olores. ¿Quién sabe si con la tecnología robótica que viene ahora? Claro, sí, la inteligencia, ¿no? Artificial. Artificial que le llaman, se pueda demostrar todo eso. Pero, de momento, pues, os decimos que viajar por estos países, yo, el paso por Finlandia, a pesar de los contras que tiene, que hay que tenerlos en cuenta, es una sensación de libertad, de, yo, por lo menos Mari Carmen lo sabe, yo me siento allá como un niño en un parque de juguetes. Porque a mí no me des una ciudad, no me des una población, porque no me hallo. Pero en estos sitios, la verdad es que son maravillosos. Sí, porque la naturaleza es increíble, ¿no? Y te transmite mucho. Esperamos que nosotros le hayamos transmitido todas nuestras sensaciones, ¿no? Sí, vamos a dejar el vídeo aquí. Después de aquí llegaríamos a... Después de aquí nos dirigimos a Romaniemi y ya a Suicín. Sí, porque esta ruta acaba en Romaniemi, que por suerte, allá en la gasolinera, hay un área de servicios de autocaravana totalmente gratuito. Y la verdad es que llegamos justos, ¿eh? Sí, dos días, tres días de viaje y llegamos para... El depósito grises ya marcaba rojo, el váter igual. Bueno, llegamos, según lo calculado, porque la verdad es que estuvimos tres días, me parece, para atravesar. Sí, estuvimos tres días para hacer ese trayecto que dijimos. Y fue formidable. Como último deciros de Finlandia, que no os imaginéis ver cantidad de lagos y eso, ¿por qué? El bosque tapa el lago. Sí, a vista de... En este caso, sí. A vista de pájaro, como siempre decimos, se tiene que ver todo, todo es maravilloso. Y, bueno, pues a pie de carretera, como nosotros lo solemos ver, sigue siendo maravilloso, pero para ver los lagos te has de adentrar adentro y tampoco no sabes si vas a poder pararte, dormir... Y para resumir, también deciros que os enseñaremos en el siguiente vídeo un lugar guapísimo, donde hay un museo al aire libre de cabañas donde vivían, en este caso, los suecos. Así que, por nuestra parte, nada más. Os esperamos en el nuevo vídeo. Y sobre todo en los comentarios. Y si os gusta, pues decirnos que sí, que os ha gustado el sitio. Claro. Y si no os gusta, pues no nos digáis nada. No, mejor que no. Bueno, nos vemos muy pronto. En el siguiente Rincón del Diván. Que aquí estaremos, Mari Carmen y yo, solo si vosotros queréis. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.